En 10 días ya tiene que juntar 270 mil pesos para poder llevar a su hijo y que tenga una salud mejor, un mejor estado de vida. De lo contrario, puede subir incluso hasta el doble. Bueno, ¿y dónde se hace el tratamiento? ¿En Buenos Aires? En el Garrahan. ¿En el Garrahan? Sí, exactamente. Pero la vamos a escuchar justamente a la mamá y después le vamos a comentar también novedades porque la verdad que es una respuesta favorable. La escuchamos entonces a Esther Cortés, la mamá de Stanley Ferreira, que esto contaba sobre lo que necesita y lo que ellos están realizando con tómbolas y demás para poder juntar la plata. Él a los cinco meses empezó con vómitos. Vómitos y diachea. Yo lo llevé a la guardia, al hospital Marcel Quiroga y él queda internado porque los vómitos no paraban, nunca pararon. Bueno, después de estar seis días internada en el Marcel Quiroga, me le dan del alto. A los tres días vuelve de nuevo con vómitos, vuelvo de nuevo al Marcel Quiroga, me vuelven a dejar internada con el bebé. De ahí queda internado y ellos, la patología que ellos creían que tenían, que era alérgico a la proteína leche vaca. A medida que yo estaba acá, en esa primera internación, el bebé estuvo 18 días. Mientras estuvo acá, tenía checaídas de vómitos, eran vómitos, diachea, hacía diachea y hacía caquita blanca. No sabían qué es lo que era. Él vivía con un suero, pero los vómitos nunca paraban. Él se deshidrataba. Me le dan de alta, después de cumplir 48 días, porque a él me le dan de alta y vuelve a caer. El mismo día que me le dan de alta, vuelve a caer en la tarde de nuevo a la guardia. En la segunda internación, después de cumplir 48 días internada, me voy y el bebé seguía con vómitos. Vuelvo de nuevo al hospital, consulto, lo dejan de nuevo internar. Ahí me deciden hacerle un análisis que se llama elastasa en materia fecal, que acá no lo hacen lamentablemente, así que tuve que hacerlo particularmente. Se le hace eso y el lunes de la semana pasada, me le están por dar de alta de nuevo al bebé. Él sigue con las defensas bajas, todo, pero tenía una buena mejoría, entonces decidieron darle de alta. Y en ese resultado sabía que el bebé padecía un síndrome que se llama, bueno, schwachmandiamon, que es una enfermedad al páncreas. Lo que eso hace es que el páncreas no produzca enzimas, entonces por eso él no sube el peso, es más antes subir o va bajando el peso. Hay una pequeña posibilidad de que a él lo tengan que viajar el Gashahan. Todavía le falta hacerle otro estudio, se analiza la genética, que necesitan ver la genética de él. Hacer una tómbola que hicimos con la familia, que gracias a Dios todos colaboraron, compraron, pero se checaudó muy poquita plata. Lo que pasa es que este análisis es por 30 días, es ese el presupuesto. ¿272 mil pesos lo que usted necesita ocultar en menos de 10 días? Sí, yo pienso si sacando la cuenta son 10 o 15 días que nos queda a nosotros. Bueno, allí entonces escuchamos a Esther, la mamá de Stanley Ferreira, que comentaba entonces sobre los problemas de salud que tuvo. Bueno, finalmente está descubriendo.